Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Seremos miles, crecemos en número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow. You ask me how we got here, cause you don't know how You say we're taking on water, yeah we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown But we both know how to swim, no worries as we're falling down. Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow, who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow, I know I'm not easy I drag you out your mind And there are days I hate you but baby, you're still ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!